Hace 59 años, alguien decidía por la vida del expresidente John Kennedy. La tragedia, que también implicó graves heridas en el entonces gobernador de Texas, John Connelly, enmudeció a gran parte del globo y la investigación oficial estuvo resuelta en tan solo horas. Hubo un culpable y todo parecía indicar que el magnicidio estaba resuelto. Con el paso del tiempo, otras organizaciones se involucraron en la búsqueda de la verdad. En ese marco, muchísimas fueron las teorías conspirativas que salieron a la luz. Sobre este contexto, el gobierno de Joe Biden finalmente divulgó miles de documentos clasificados que hasta esta semana no habían estado a disposición de la comunidad. ¿Qué dicen? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En la acera que está enfrente de Delight Plaza, Abraham Sebruder graba toda la escena para estrenar una cámara Super 8mm que acaba de adquirir. Casi cuando la limusina del presidente se acerca hasta su lugar, la imagen que graba se desenfoca brevemente. La primera detonación ya era un hecho. Oí lo que supuse que era un disparo de rifle. Pensé que procedía de detrás de mí, por encima de mi hombro derecho. Recordaría el gobernador de Texas, John Connery, que iba en el coche con su mujer, sentado en la segunda fila de las tres del vehículo. La bala se pierde y golpea en el pavimento. Llega el segundo disparo. La Super 8 de Sebruder recoge poco después, nítidamente, el gesto del presidente llevándose las manos al cuello, con signos de ahogo y dolor en el rostro. «Han disparado a mi marido», grita Jacqueline. En el asiento de enfrente, el gobernador John Connery parece que tampoco se encuentra bien. Está ladeado y también visiblemente dolorido. «Dios mío, van a matarnos a todos», grita, ya empapado en sangre. Después de que una de las balas le alcance por la espalda y le salga por el pecho, entre la primera detonación y la segunda transcurren apenas cuatro segundos. Todo ocurre muy rápido. Jacqueline intenta en ese momento ayudar a su marido, que sigue ahogándose, mientras el coche avanza todavía bastante lento. Unos tres segundos después de la primera reacción del presidente, según el metraje de la cinta de Sapruder, una nueva bala impacta brutalmente contra la cabeza de John. Jacqueline, horrorizada, grita entonces, «Mi marido está muerto. Tengo su cerebro en mis manos», mientras intenta salir del coche trepando por la parte trasera. En ese instante, Clint Hill, un agente del servicio secreto, se encarama al coche por detrás y evita que Jack, fuera de sí, salga de Lincoln. Con estos increíbles párrafos, queridos amigos de prensa alternativa, comienza la exquisita crónica realizada por Julio Martín Alarcón en el recuerdo del quincuagésimo aniversario del magnicidio que conmocionó al mundo entero. Es que muchas fueron las historias que se construyeron a partir de la tragedia, documentales, series, películas ganadoras de premios Oscar y decenas de conspiraciones bien completas marcaron a generaciones enteras. Por ello, esta semana, cuando el presidente Joe Biden comunicó a través de la página oficial del gobierno que los archivos nacionales de Estados Unidos que envuelven la causa se habían desclasificado, todos se trasladaron de inmediato. Imaginémonos que la ordenanza implica poder acceder libremente a toda la investigación realizada. Más bien, casi toda. El porcentaje de documentos que se publicó en esta oportunidad es el 97% del total. En el comunicado, el representante demócrata explica que si bien ahora están libres y disponibles más de 13.000 documentos que suman 5 millones de páginas, aún quedan clasificados 4.400 archivos. ¿Bajo qué premisa? Las autoridades detallaron una vez más que la ley les permite posponer la publicación de información, siempre y cuando la misma pueda perjudicar intereses militares, operaciones de inteligencia o relaciones internacionales. En esta instancia, es imperante recordar que bajo el mandato del demócrata Bill Clinton, el Congreso aprobó un acta que expresaba que los miles de documentos debían salir a la luz en octubre del 2017. Para este año, Donald Trump lideraba la Casa Blanca. Fue entonces que el mandatario afirmó una orden que se pospuso gran parte de la publicación. Desde su noción, todo podía ser perjudicial. Más tarde, llegó el turno de Joe Biden. El actual jefe de Estado, en octubre del 2021, aplazó nuevamente la desclasificación. ¿Con qué respaldo? Pues en aquel momento estábamos en medio de la profunda pandemia que azota al mundo. En ese marco, Biden expresó que el contexto no permitiría a los trabajadores de los archivos nacionales estudiar bien la documentación. Las quejas comenzaron a llegar. Una de las organizaciones que colmó su paciencia en octubre de este año fue nada más y nada menos que la Fundación Mary Ferrell. Esta institución, que se constituye como la fuente más grande en línea de todo el país norteamericano, demandó a Biden un año después de que emitiera el memorando de postergación. La exigencia fue clara. El gobierno debía poner a disposición de la ciudadanía todos los documentos. Esta semana, el pedido llegó. ¿Qué dicen de nuevo estos documentos? Entre los registros más importantes se destacan los itinerarios de viaje que el victimario Lee Harvey Oswald realizó a México semanas antes del asesinato. Además, y aquí citamos textualmente a la agencia RT, se detalla que también se trasladó a Finlandia en el año 1959, plazo en el que desertó a la Unión Soviética. Oswald, allegados compañeros del canal, según los papeles que publicó Washington, también solicitó una visa cubana. Estos en particular son parte de los hechos que a lo largo de la historia han desempeñado un papel fundamental en las teorías conspirativas. Ahora bien, más allá de las miles de especulaciones que pueden existir en torno a los hechos, hay datos puntuales y certeros que podemos mencionar. Entre ellos, que al ser asesinado John Kennedy, tenía nada más que 46 años. El líder de visita en Texas estaba cumpliendo su mandato como el trigésimo quinto presidente de su país. Según la comisión Warren, equipo que investigó el magnicidio, fueron tres los disparos. Así se dictaminó en el año 1964. Dos de ellos certeros. Según este equipo, Oswald actuó solo y solo era un desequilibrado. En el año 1976 se creó un comité en la Cámara de Representantes que reabrió la causa. Luego de una investigación que les llevó tres años enteros, este comité decretó que existieron cuatro disparos en total. Estos tiros se dividen, según esta investigación, en dos tiradores. Y es aquí cuando el escenario se transforma, porque este panorama requería de una conspiración y tiraba por la borda la idea de que Oswald trabaja solo. Recordemos que la policía encontró a la media hora el arma homicida, un rifle Malincher, carcano de cerrojo. Una hora después de los sucesos, precisamente a las 13.30, Oswald había huido, pero también ya había sido interceptado. Todo indicaba que el caso estaba cerradísimo y esta nueva investigación venía a abrir nuevamente el debate. Otro hecho que parece contribuir significativamente a las tantas historias es que el asesino fue asesinado solo dos días después del magnicidio. Un encargado de un local nocturno llamado Jack Robbie declaró haberlo hecho por la imagen de la ciudad y también para ahorrarle tristezas a la viuda. Una de las investigaciones que tomó real relevancia por contar con cierto grado de pruebas fue la del fiscal del Distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison. Este funcionario encontró vínculos entre Oswald y el movimiento anticastrista. Y es aquí donde aparecen con más fuerza que nunca las operaciones de la CIA contra la Revolución Cubana. El escándalo de Bahía de los Cochinos, la mafia, la crisis de los misiles de Cuba con la Unión Soviética y, por supuesto, el reconocido y popular Watergate. Al profundizar sobre la historia, podemos ver cómo el contexto geopolítico toma una relevancia total sobre los hechos. Pero ese puede ser el tema de otro informe, si ustedes así lo desean. ¿Quieren una segunda parte de este video? Leemos todos sus comentarios. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Música Música Música